Y este, un chino, llama a la policía y le dice Hola, señor policial, mire usted, que es que los pelos del culo me molestan Y le dice, policía, bueno, pero eso tiene usted que ir al médico Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos hacer nada Y dice, no, señor policial, es que usted no me ha entendido Es que mi vecino, el culo, tiene cinco pelos Te ponen a ladrar y no me dejan dormir Ahora lo he cogido